El sufrido Con esta pena Ni se cuanto resista mi corazón Me dijiste que comprendes lo que siento Pero otro hombre esta gozando tus caricias Me espere que me amas y recuerdas Hasta cuando de esperarte vida mía Yo sé que un día quedará solo el recuerdo Y con otro hombre olvidarás cuanto me amaste Yo seguiré por mi camino y quizá un día Pueda olvidar el sufrimiento que dejaste Pueda olvidar el sufrimiento que dejaste Ya no tienes más mentiras que decirme Ya no tienes por qué ser así conmigo Si no me quieres no me digas lo contrario Yo seguiré con este apodo mientras vivo Yo sé que un día quedará solo el recuerdo Y con otro hombre olvidarás cuanto me amaste Yo seguiré por mi camino y quizá un día Pueda olvidar el sufrimiento que dejaste Pueda olvidar el sufrimiento que dejaste Solo el sufrimiento que dejaste La nostalgia del sufrimiento que dejaste Pueda olvidar el sufrimiento que dejaste Y si no te quiero Y si no tienesgas